Bueno, hay gente que, ojo, la transité hace poco, ¿se acuerda que le conté que fui a esta Capilla del Monte? Qué complicada que es en temporada la Ruta 38 y lo peligrosa que es. Por eso uno entiende lo de los ambientalistas, pero también entiende de que ha crecido tanto... La necesidad, claro. Hay muchos más autos, hay muchos más autos con rutas extremadamente peligrosas, es muy peligrosa. Y en temporada es a paso de hombres, a paso de hombres. Y los camiones, es muy angosta la cantidad de camiones que transitan, muy peligrosa. Muy bien, bueno, estuvo hablando entonces el gobernador sobre la obra pública. Córdoba sigue robusta, cuida los recursos y aún pese a la pandemia ha conseguido tener un ahorro cómodo. Un ahorro cómodo corriente importante y ha pagado 167 millones de dólares de capital de la deuda. Nosotros en los cuatro años anteriores pusimos en marcha y ejecutamos el mayor plan de obras públicas de la historia de la provincia. Fueron 5.595 millones de dólares que hicimos en los cuatro años anteriores. O sea, tenemos una deuda financiera que permitió su incremento financiar menos del 25% del plan de obras públicas que hicimos los otros cuatro años y que no representa ningún riesgo sobre las finanzas provinciales porque se han renegociado los bonos. Y esto nos permite, por lo tanto, encarar en la ejecución de las obras públicas. Para estos cuatro años, para el periodo 2020-2023, de 2.530 millones de dólares. Que sumado a los 5.595 significa que Córdoba, en ocho años consecutivos, va a ejecutar obras públicas por más de 8.100 millones de dólares. Son más de 1.000 millones de dólares por año que Córdoba invierte en estos ocho años en obras públicas. Si me permiten, hay unos comentarios de los diversos tópicos de las obras públicas que tenemos en marcha. En obras viales son 875 millones de dólares porque tenemos 13 frentes de obras abiertas. Esperamos este año comenzar dos autovías muy necesarias. La autovía de la 38 de San Roque para llegar hasta Kosky y también la autovía que va desde el Camino de Altagracia hasta Villa Ciudad de Ámerica. Junto con eso, seguramente empezaremos el segundo anillo de la Circunvalacio. Vamos a empezar este año en primer tramo que irá desde la E53 al mínimo hasta Colonia Tiroles. Junto con esto están las otras obras pensando en rutas productivas de comunicación y en rutas turíticas. En el rubro cloaca y desagüe estamos haciendo una inversión de 326 millones de dólares. Se ha culminado ahora, hace unos días, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de dos importantes ciudades de la provincia. Río Cuarto, que es la segunda ciudad, y también la de San Francisco. Está la otra gran obra, la de los acueductos, la de agua potable y las obras hídricas, que es una inversión de 393 millones de dólares y que incluye lo que para mí es ceñero para el siglo XXI, que es traer el agua del Paraná a Córdoba. El Estado cordobés invierte para que mejore la vida, para que haya más progreso, sin poner en riesgo la salud financiera de la provincia. Y bueno, esto es un poco lo que nosotros denominamos el modelo cordobés de gestión, que yo siempre digo, no es que lo inventó el Estado provincial, es el modelo de gestión que tiene nuestro productor agropecuario, que nuestros industriales del interior no viven pidiendo pre-vendas, sino que viven invirtiendo. Y así, en conjunto, todos los empresarios cordobeses. Hay que tener en claro que la pandemia, como toda pandemia en la historia de la humanidad, cambia los modos de comportamiento de ser humano. Se va a producir de otra forma, se va a educar de otra forma. Más allá de que es insustituible la presencia de los chicos en las escuelas, lo que se necesita es que va a haber parte de educación virtual. Por eso nuestra decisión de comprar 100.000 notebook y nuestra decisión de sacar el programa junto con el Banco Provincial de Córdoba para que puedan adquirir un notebook. Lo que trae la pandemia y lo que va a dejar para la post-pandemia es de que estos cambios de comportamiento va a agregar una mayor necesidad de turismo, de estar al aire libre y es una oportunidad para el Coro. sigamos trabajando juntos, dialogando. Siempre va a haber diferencias. Las sociedades que no se puede pensar de distinto son sociedades que no progresan. Y decirles que yo tengo una profunda confianza de que juntos, el empresario, el sector científico-técnico, los trabajadores que también han actuado acompañando la situación de la crisis y han actuado con la absoluta sensación de los sectores productores y las universidades trabajando juntos vamos a lograr que Córdoba deje atrás la pandemia, que Córdoba aproveche el futuro que se viene con las oportunidades y que en definitiva Córdoba siga generando empleo, que es lo único que garante la vida digna de la familia y garante el progreso social, la generación de empleo genuino. Y así lograremos el crecimiento con justicia social que todos anhelamos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Bien, ahí estaba entonces el gobernador hablando y hablábamos de la autovía. Ahí está. Sí, y ahí lo dijo, ¿no? Lo dijo. Es el tramo San Roque-Cosquín. Es uno de los tramos que es de poco, Marcelo. Está dividido en tres partes. Sí es. El tramo San Roque-Cosquín. Bueno, ya está, parece ser que ya está entonces. Porque hay un tramo nuevo, hay un trazado nuevo. Exacto. Ya está pactado ese trazado, esa obra y el presupuesto también, por supuesto. Es necesario, yo creo que es necesario. A mí me cuesta un poco la parte de que se rompe la montaña. Yo entiendo, pero es necesario. Sí, se queda. Es difícil. Es necesario. Después de vivirlo y decir, pobre esa gente que tiene que hacer los trayectos, no tanto el turista, porque el turista va paseando.